¡Hola chiquillas! ¿Cómo están? Espero que todo va súper súper bien. Y bueno, ya por fin de nuevo yo aquí. Este, ya sé que me tardo años y años en subir videos. Y de pronto me preguntan que si, que si voy a seguir siguiendo, que si voy a seguir subiendo videos. Que si voy a, bueno, en fin, ¿no? Me gusta hacer los videos y todo. Y me divierto mucho. Solo que a veces no tengo tiempo, se los juro. Bueno, es que esto de estar panzona y embarazada y con mi hija y todo. De pronto no encuentro el ratito para sentarme y poder hablar con ustedes un ratito. Pero bueno, chicas, este, ya estoy aquí. Y bueno, miren, el día de hoy. Este look que les traigo es un look inspirado en Kim Kardashian. Ahora, primero que nada, no, no estoy diciendo que me parezco a ella ni que me voy a parecer a ella con este look, ni mucho menos. Entonces, no es una transformación de Kim Kardashian, es nada más un look basado en ella, ¿ok? O sea, para que no, luego no vaya a haber ahí como que la confusión de que, no, pues no, ni al caso, no, no, no te ves como Kim Kardashian, ni mucho menos, ni nada. O sea, no, no, es simplemente, miren, es un look basado en ella, es un, es un, un tipo de smokey eye, no completo en todo el párpado inferior. Este, y es en un tono tipo como azulito con un subtono moradito, ¿ok? Entonces, miren, chéquenlo ahí. Me gusta mucho. Ah, la verdad es que está bien simple de hacer, bien sencillito. Pues es un look bien fácil, bien sencillo de hacer, chicas. Mmm, lo pueden utilizar como, pues no sé, a mí, ya saben, yo digo, si te gusta, póntelo y de día, de noche, a la hora que se te dé la gana, o sea, yo me lo pondría en el día, en la noche, en la tarde, a todas horas. Este, pero no sé, ustedes utilicenlo para una ocasión cuando ustedes, ah, les guste, si quieren salir bien la noche con el galán y pues algo. Ahí está un look medio sexy y bonito. Y, este, bueno, ah, pasemos a otra cosa mariposa. Este, quiero darles las gracias, chicas, por ser pacientes conmigo, porque ya sé que me dicen que suba videos y que, mmm, esto y lo otro y, ay, me da pena a veces no subir videos tan seguido. Pero, bueno, este, ya estoy aquí, ok. Mmm, y, bueno, pues a lo que nos truca chencha, ¿no? Este, quieren ustedes saber cómo pueden obtener este look inspirado en Kim Kardashian, chicas, pues ya saben, nada más lo que tienen que hacer es seguir viendo. Y, bueno, como les digo, vamos a comenzar aplicando nuestra base, nuestra base de sombra. Y, en este caso, voy a, mmm, aplicar esto que viene siendo una Paint Pot de MAC. Y, sí, ese es el nombre, Painterly, me parece, ok. So, voy a utilizar eso. Y lo voy a poner en toda mi, mi párpado, ok. Pueden usar una brochita, yo, en este caso, estoy utilizando mi dedito, pero ustedes pueden utilizar una brochita, o su dedito, o lo que ustedes quieran, ok. Ok. Ahí está. Ya que apliqué eso, ok. Ah, como ya ven, este, yo tengo ya lo que viene siendo, pues, mmm, ya mi maquillaje, echando mi, mi base. Y, pues, en sí, ya todo terminado, solamente me faltan los ojos, o, bueno, en este caso, este ojito. Entonces, lo que voy a hacer es que, miren, voy a tomar una brochita, ¿dónde está? Esta brochita. Una brochita, o igual, como con un aplicador de estos, así. Y tome un poquito polvito, polvo suelto, polvo suelto, miren. Polvito suelto. Y nada más aplíquenlo aquí, en esta parte de abajito, de su ojito, porque si se les cae poquita sombra o algo, no quieren arruinar ya lo que ustedes ya hicieron. Y entonces nada más lo apliquen ahí y ahí lo van a dejar hasta que, pues, termine su aplicación, ¿no? Bueno, y vamos a comenzar. Bueno, ya comenzamos, ¿no? Pero vamos a seguir. Voy a tomar, miren, voy a tomar. Es que, chicas, siempre te hago un tutorial y al final de cuentas tengo un desmadre. Ok, voy a tomar esta, este pincel de Sigma. Es 55 de Sigma. Y con este pincelito voy a tomar esta sombra, que es de MAC. Y es como un tipo doradito, pero... Es como un blanquito doradito, o sea, ni muy dorado ni muy blanco, ¿ok? Entonces, lo voy a aplicar aquí, miren. Lo voy a aplicar en esta parte, chequen. Y me voy a ir un poquito más hacia arriba de nuestra cuenca, ¿ok? No mucho, un poquito más abajo nada más de lo que viene siendo el huesito de la ceja, ¿ok? Bueno, ya que tenemos esta ahí, voy a tomar de la misma marca, MAC. Viene siendo este. Es como un azulito, pero yo lo veo como un azulito y tiene como que un subtono moradito. Entonces, voy a tomar esta brochita que tengo aquí, que es una brochita redondita. Miren, como redondita. Y esta es de Sephora, ¿ok? De Sephora y... Round Smudge, número 12, ¿ok? So, esta brochita, voy a tomar poquito. De ese colorcito. ¿Ok? Y lo voy a aplicar... De afuera hacia adentro, ¿ok? De aquí... Así, miren. Llevándolo hasta adentro, pero empezando de aquí afuera, ¿ok? Pueden agarrar su... Jalar su parpadito, si es que se les hace un poquito más fácil. ¿Ok? ¿Ok? Ustedes vayan desvaneciendo un poquito con su brochita. ¿Ok? Así. No se preocupen tanto ahorita por desvanecer o difuminar. Pero al final, obviamente, recuerden que siempre tenemos que... Tener... Tener... Todo bien... Difuminado para que se vea mejor la aplicación. ¿Ok? Ok, ya que apliqué esto ahí, chicas. Voy a tomar un lápiz negro. Cualquier lápiz negro que ustedes tengan. Y van a... Van a delinear... Su línea del agua, ¿ok? Y cuando delineen esto, cuando lo hagan, van a tratar... Van a tratar de llevarlo un poquito abajo de la línea de las pestañas. Pero no mucho, ¿ok? Muy poquito. Y lo van a jalar... Un tantito. No mucho. Un tantito nada más. Así. Van a tomar ahora... En mi caso estoy utilizando... Un pincelito así. ¡Ah! Déjenme ver si tengo otro. Ok. Bueno, un pincelito, miren, como este. Súper delgadito. A ver si pueden checar ahí. Miren, así delgadito. Y van a tomar la misma sombra azulita, moradita. Poquita. Y van a pasar por esa parte de abajito de la línea de pestañas. Con mucho cuidado, ¿ok? No se vayan a picar el ojo. Y... Debajo, como les digo... De la línea de pestañitas, ¿ok? Ok. ¡Ay! Me estoy picando en el ocla yo. Así que les digo que con cuidado, chicas, ¿ok? Porque... No van a querer ustedes andarse ahí... Picando sus ojitos. Y bueno, miren. Ya que delinearon esa parte. Con esta misma brochita, esta parte que les dije que sacaran un poquito, la van a jalar hacia arriba. ¿Ok? Así como metiéndola... En la orillita... De... De donde pusieron su primer color, ¿ok? Ese negrito... Ese color de lápiz negro que quedó ahí como exceso nos va a ayudar a crear un poquito esa parte más oscurita... En la orillita del ojo, ¿ok? ¿Ok? Ok. Voy a tomar... Esta brochita que viene siendo... De Sigma. La E65. Esta brochita que está aquí. ¿Ok? Y con esa voy a tomar un color. Una sombra negra. Esta sombra negra. Que es de MAC también. Y... Voy a delinear... Mi ojo. ¿Ok? Con sombrita. Y... Voy a tratar... De... Ok. Primero delineen todos sus ojitos, ¿no? Así. Ustedes saben que esto hace que... El ojo se vea más bonito. Y... Shalala. Shalala. ¿No? Todo eso, ¿no? Ay, perdón. Me equivoqué de sombra. Esa no era. Ok. Negro, negro, negro. A ver. Ok. Tomen su tiempo, chicas. No se apresuren. O sea... Si ya son las Master y todo, pues... Que padre, ¿no? Y ya. Lo hacen súper rapidísimo. Tipo Spiri González. Y llamanos, ¿no? Pero si no, pues... Tómate su tiempo. Ok. Y esta parte de acá, como de la orillita, Vamos a tratar... De jalar... Un poquito. Nada más esta parte. Así como... Igual uniéndola... Al color... Que pusimos primero. Y van a volver a tomar su brochita redondita. Esta. Con poquito color azulito. Y le van a volver a pasar un poquito nada más. Ok. Un poquito. Ahí está. Disculpenme, pero... Tengo alergias y todo eso junto y... Se afecta para la nariz y así. Ok. Bueno. Y ya que tenemos esa parte ahí. O sea, ya que desvanecimos eso. Ese color negrito que les digo, así. Con el otro. Ok. Voy a tomar... Igual es de MAC. Es esta sombra que está aquí, miren. O sea, es como un color... Huesito. Así. Mate. Y... Bueno, tiene... Sí, mate. No tiene mucho brillito. Ok. Y lo voy a tomar con este pincel de Sigma E70. Que viene siendo como en ángulo. Miren. Chequenlo ahí. Es de Sigma E70. Y voy a aplicar uno nada más. Aquí en esta parte de... Del huesito de la ceja. Ok. Así. Ok. A ver si pueden checar ahí. Todo bien. Espero que los colores se aprecien... Padre y todo. Desvanezco un poquito con mi misma brochita. Pero de igual manera voy a pasar mi... Pincel para difuminar. Ok. Este que lo amo y me encanta este pincel. Es el E40 de Sigma. El E40 de Sigma. Y bueno. Entonces nada más le paso un poquito aquí así. Para difuminar los bordes de la sombra. Que no se vean tan... Muy como intensos. Así. Ok. Ahí está. Voy a volver a tomar un poquito de la primera... De la sombra... De esa sombrita... Que tiene como brillito. Que es como la blanquita doradita. Que les dije. Con la misma brochita que utilizaron al principio. Ok. Y bueno. Voy a volver a aplicar un poquito aquí nada más. En esta parte. Un poquito nada más. Así que creo que les falta un poquito más de luz ahí. Ok. Y van a tomar ese mismo color. Pero con una brochita distinta. Esta viene siendo la E30 de Sigma. E30 de Sigma. Ok. Y van a tomar un poquito de ese colorcito. Y bueno. Esperen. ¿Saben qué? Antes de aplicar eso. Déjenme. Primero. O sea. Ya acabaron con su ojito. Cuando ya... Chicas. Cuando ya sienten que su ojito quedó listo. Y que su ojito ya no necesita más. Aplicarle más sombrita. Ni nada. O sea. Que ya aplicaron todos los colores oscuros. Y todo eso. Entonces. Ya que hicieron eso. Van a quitar el exceso. De polvo. Suelto. Que pusieron ahí. Ok. Ok. Bueno. Ya que lo quitaron ahí. Ahora sí. Con esa brochita que les dije. La Sigma E30. Van a tomar ese colorcito. Como doradito. Blanquito doradito. Y vamos a aplicar un poquito en esta parte de aquí. Y un poquito más hacia abajo. Aquí. Un poquito. Nada más para darle más. Que se vea el ojo más vivo. Y darle un poco de contraste. Y bueno. Ahí está. Entonces chicas. Después de esto que viene. Que viene siendo. Después de esto chicas. Pues ya saben. El pestañazo. Que no puede faltar. Yo voy a aplicar en mi caso. Bueno. En este caso. Y en muchos de los casos. Porque amo estas pestañas. Son las número 7 de MAC. Ok. Estas pestañitas. Miren. Chequenlas. Las número 7 de MAC. Y bueno. Voy a aplicar estas pestañitas. Y ya regreso. Ok chicas. Pues miren. Ya pusimos el pestañazo. Y toda la onda. Y aquí está el look. Terminado. Inspirado. En Kim Kardashian. Lo que utilicé para la boca. Rubor y eso. Miren. Bueno. Para los lágrimas. Utilicé este lipstick. Que se llama Angel. Angel. Angel de MAC. Y encima de ese. Apliqué un poquito de. De lip gloss. Este viene siendo de NARS. Y se llama Moon Fleet. Ok. No tiene como color. Es como más que nada. Un poquito de brillito y destellos como doraditos. Ok. Eso. Lo utilicé para mis labios. Como rubor utilicé. Este de MAC. Que se llama Danity. Ok. So. Un poquito de ese. Aquí en las. Manzanitas. Ok. Ahí está. Y bueno. Como para dar luz a mi cara. Utilicé. Como siempre. O muchas de las veces. Smashbox. Shimmer. Softlight. Ok. Y. Para este. ¿Dónde está la brochita? Chicas. Aquí está mi brochita. Y nada más aquí. En esa parte de aquí. Ok. Para dar un poquito de luz a la cara. Ok. Y un poquito. También. En la nariz. Aquí. Ok. Bueno. Chulas. Hermosas. Y. Pues. Esto fue todo por hoy. Y yo espero que este look les haya gustado. Ya saben. Si tienen alguna pregunta. Dudas. Sobre este look. Sobre algún producto. Algún pincel. O lo que sea. Este. Déjenme su comentario abajo. Y yo. Obviamente. Este. En cuanto pueda. Les contesto. Lo más pronto posible. Y. Este. ¿Qué más chicas? Bueno. No olviden visitar mi página de Facebook. Les dejo aquí. El nombrecito. A mi página de Facebook. Y también les dejo mi nombre. De usuario en Instagram. Para las que gusten seguirme. Pero todo lo demás. Se los dejo en la cajita de información. Y. Así que eso es todo. Yo les mando muchos besitos. Bien tornaditos. Y los vemos en el próximo tutorial. Chau. Chau.